Y bienvenidos a este torneo de singles número 137 Querétaro Tenemos a Diego contra el gran Paprika Vemos ahí como Paprika usando su Toon Link Viene disfrazado Y yo me equivoqué Es el hora Discúlpeme por favor Ya, lo cambio Vemos como Paprika domina el match El neutral llevando a Diego a 91% Teniéndolo a punto de consolidar el primer stock Habiendo pasado 20 segundos en este encuentro Paprika haciendo la mayor cantidad de daño Con todos los gimmicks que tiene Diego ahí queriendo regresar a la plataforma Sin embargo Paprika lo tiene bastante condicionado En cualquier momento una flecha A Forward B podría ser el fin de Diego Ganon ahí queriéndose defender de todos los proyectiles Sin embargo la lluvia de proyectiles no cesa por parte de Paprika Y vemos el primer castigo por parte de Diego Que logra asestar solo dos golpes Tres golpes y ya lo lleva a 51% Paprika regresa con ese Up B Llevando a Diego a 163% Me parece que de un buen throw Es más que suficiente para eliminarlo Pero ese Down Tilt a Upper Termina el stock por parte de Paprika Tomando la ventaja Vemos como los proyectiles se hacen muy presentes por parte de Paprika Quiere jugar con todos los gimmicks posibles Diego campeando un poquito la situación Para poder ganar el juego neutral Saltando bastante Cubriéndose de todos esos gimmicks que lo están distanciando bastante Lo están deteniendo Diego no sabe como entrarle a Paprika Paprika jugando bastante calmado Jugando con sus gimmicks Esperando el error Como vimos en este momento Ese Graff fallido por parte de Diego Vamos a ver si Diego puede solidificar un stop Ya que lleva mucha desventaja Paprika ahí con ese Down Tilt A Up Tilt A Upper Doble Upper Vemos un par de gimmicks con Up Tilt A Upper de nuevo Diego ahí queriendo hacer daño Sin embargo no se le puede acercar a Paprika Paprika dominando el encuentro Diego ahí queriendo ganar el juego neutral Sin embargo Paprika Rápidamente es castigado por Diego Que empieza a demostrar su fuerza como Ganon Y ese Graff Da un throw Boomerang a Fer Que termina este segundo stop por parte de Paprika Tomando bastante ventaja Haciendo mucho daño No dejando que Diego pueda moverse Yo creo que Diego en este momento Si pierde este encuentro Probablemente cambie a Zelda Ya que sería un buen counter para John Link John Link ahí Haciendo mucho daño con sus proyectiles Upper por parte de Paprika Y Oh vi que casi elimina a Diego Y lo elimina con ese Downer Llevándose el primer encuentro Paprika Uno cero Vemos el segundo encuentro Se va a hacer en Battlefield Vamos a ver si Diego hace el cambio a Zelda O se queda en Ganondorf Rápidamente vemos ese cambio a Zelda Muy seguro Un counter bastante interesante Para Paprika Y comienza este encuentro Vamos a ver si Paprika En esta ocasión Vemos ahí como Zelda quiere regresarle todos los gimmicks Sin embargo Paprika logra penetrar La defensa Zelda ahí Jugando con su Downby Intentando reflectar Todo Zelda ahí empieza a hacer daño Empieza a mantener al margen a Paprika Sin embargo Paprika Muy agresivo con todos sus proyectiles Da un tiro a Oper Flechita Zelda regresa muy segura Pero no castiga Y Paprika también se equivoca Paprika ganando todo El neutral Teniendo el control del stage 43% 94% Zelda está a punto de irse Bastantes proyectiles por parte de Paprika Zelda también está siendo Muy condicionada con todos estos gimmicks Que están entrando Y Paprika poco a poco Se va acercando con esos proyectiles Para castigar a Zelda Escripción de Shardin Que gana Zelda Regresando a la plataforma muy segura Jugando a la distancia Regresando los proyectiles a Paprika Paprika no deja de condicionar con sus proyectiles Zelda ahí queriendo hacer daño Ya lo lleva en 98% 130% Zelda con esos porcentajes muy peligrosos Sin embargo le gana ese decoder Y le mete un down tilt Consolidando el primer stock Paprika ¿Cuándo te fue? Andas bien chido de verdad No me trajiste Te odio Zelda ahí Tomando mucha paciencia Para poder quitarle ese stock A Paprika Sin embargo Paprika Se mueve muy rápido Y ese smash Es más que suficiente Para eliminar el primer stock de Paprika Un juego muy reñido Por parte de estos muchachos Paprika ahí Haciendo bastante daño Con ese combo de Boomerang a Fer Otra vez Fer Boomerang Se cubre en la esquina Para evitar ser castigado Por Zelda Zelda cargando su armadura Y empezando a usar también proyectiles Regresándole Los proyectiles A Paprika Sin embargo No es suficiente Para poder hacerle Más daño Del 78% Paprika ahí Intentando penetrar La barrera de Zelda Sin embargo Zelda empieza a usar Todos sus gimmicks Y todas sus mañas Para poder hacer daño Pero rápidamente Es castigado Por Paprika Con bastantes proyectiles Y Fer Condiciona a Zelda Hedgeguarding Down tilt A Fer Que quita ese Segundo spot Muy importante Down throw A Per OP por parte de Paprika Que hace mucho daño A Zelda Zelda ahí Queriendo regresar Vemos una Zelda Muy agresiva Que quiere Quiere seguir En este encuentro Quiere seguir Sin embargo Se le está complicando Bastante Los proyectiles A pesar de que Zelda Tiene un counter Muy fuerte Paprika Ha sabido penetrar La defensa De DX Y ya lo espera Para poder Eliminarlo Zelda ahí En Situación de desventaja 122% Yo creo que Un buen tilt A Fer Por parte de Paprika Va a ser suficiente Para poder Eliminar el siguiente Stock Y ganar este encuentro Paprika ahí Jugando Muy seguro Jugando Nada desesperado Esperando que Diego Y ese throw Fue más que suficiente Para eliminar A Diego Paprika Avanza a la siguiente Ronda Ronda Dos Basta O sea Trabaja Trabajo Saldrć Y ¿Verdad? Trabaja Trabaja Y Mita Trabaja 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 Gracias.